¡Buenas noches, público querido y encantador! ¿Cómo están? Ay, de verdad que qué lindo estar aquí. Muchísimas gracias. Una noche más con todos ustedes. Y, Elpando, ¿a poco no te encanta nuestro público? No, por supuesto que sí. Claro. A mí me encantan. ¿Sí? Ey, platanito. ¡Plátano! ¡Mande! ¿Qué pasó? Ah, es que quedé encantado con mi público. No, pero ya en serio. Fíjense que hoy me vi en taxi aquí al programa. No, es que, ¿qué creen? Que me chocaron mi coche. ¡Uy, qué mala palabra! Estaba estacionado en un centro comercial y que me aboyan la defensa. ¡Ay, del carro! No, pendejo a mí. No, pues claro que del carro, Villalpando. Sí, o yo no tengo defensa, Villalpando. No, es que fíjense, de verdad, hay quienes de plano no saben manejar, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Sobre todo aquí en Los Ángeles. ¿Saben qué? A mí me gustaría que toda la gente tuviera pues de estos carros que se manejan solos, Villalpando. ¿Se acuerdan de Quita el auto increíble? ¡Uy, cómo no! ¡Uy, el de la... que era una serie de televisión. Era buenísima. ¡Hola, Michael! ¿Te acuerdas? ¿Cómo estás, Michael? Pues, ¿qué creen? Que ya existe un coche que se maneja solito. ¿En serio? No, de verdad, chequen. ¡Ay, güey! Vean nada más que el carro, ¿eh? ¡Está padrísimo! ¡Qué maravilla! ¡Qué bárbaro, ¿eh? ¡Bravo a los inventores! Pero fíjense que esto tiene muchísimas ventajas, ¿eh? Oye, ¿te imaginas ahora sí vas a poder cerrar los ojos mientras tu chava juega con la palanca? ¿Qué pasó? No, y con este automóvil, si vas con tu chava, a cada rato se te va a parar. ¿Qué? ¿Qué? ¡El coche, Villalpando! ¿Qué no ves que respeta todos los saltos? ¿Ah, sí? Bueno, y el auto se va a poder controlar también, ¿saben cómo? Desde tu celular, Villalpando. ¡Sí, imagínate! ¡Uy, qué horror! Ya no vas a poder irte de pedo en la noche al antro, güey. ¿Por qué? Sí, imagínate, te subes y le vas a decir, vámonos de pedo al antro, por favor. Y te voy a decir, tu vieja dijo que a la casa, ¡Sí, sí, sí! ¡Y a la casa! Ni cómo escaparte, güey. Oye, hazte cuenta, me los imagino que van a ser como cárceles móviles, ¿no? ¿Cómo cárceles? Sí. Bueno, hasta el jabón le van a poner para que se te caiga en un enfrenón. ¡Ah, qué pasó! Y luego sientas cómo te enchufan. ¡Qué platanito! ¡La batería, Villalpando! ¿Qué no ves que son eléctricos? ¡Ah, sí, güey, claro! ¡Oh, ya me imagino que... ¡Qué horror! Cuando uno anda de pedo, ya me imagino el relajo. Oye, te va a hablar tu vieja, ¿no? ¡Te llevaste el carro inteligente! Sí, ya sé, te lo llevaste precisamente porque sabías que ibas a beber. ¡Eres un borracho! Y tú, ¡Sí, sí, mi amor! Ahorita llego. Y tu vieja, ¡No te hagas idiota! El carro ya llegó. ¿Dónde estás tú, idiota? Y le vas a contestar, ¡Hijo, me dejó el culé! ¡Qué horror! Y tu vieja, Pues sí, es un carro inteligente. El otro día le vomitaste los asientos. De pendejo te deja que te vuelvas a subir, Rorancho. Oigan, pero no, no, claro, porque ustedes se preguntarán ¿cómo frenan estos coches? Oye, sí, de veras. Pues déjenme decirles que tienen unos sensores para calcular si alguien está cruzando la calle o otros coches, no sé, Villalpando. No, y frenan solitos. ¿En serio? No, de verdad, es impresionante la tecnología. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Que a veces no funcionan bien. No. No, como este gerente de una compañía que está bien orgulloso de su coche inteligente, chequen lo que le pasó. No funcionó el coche, vean. Ve, ve, le dice, vete para atrás, vete para atrás. Ok. Pues está bien. Y el güey presumiendo, ¿eh? Ahora, ven, acércate. Y tú. Frena. ¡Mocos al suelo, güey! Se paró y dijo, miren, miren, sin dientes. Ya estaba chingüero. Se los voló todos. No, y además, ¿qué crees? Estos coches los vas a poder personalizar. ¿A poco? Sí, por ejemplo, el modelo de José José, güey. ¿Cómo sería? Mira, este se va a ahogar a cada rato y se va a chupar toda la gasolina, güey. O también el modelo Ricky Martin, güey. ¿Cómo es el güey? Ese no va a salir bueno. ¿No? No, le va a tronar la reversa. O el de Miley Cyrus, güey. ¿Ese qué? Híjole, ese va a traer goteras en el mofle, güey. O imagínese el modelo Donald Trump. Ay, güey. Ese va a ser bien peligroso, güey. ¿Por qué? Imagínate, se la va a pasar atropellando a todos los latinos, güey. No, ¿cómo? ¿Y sus derechos? No, sus derechos y sus izquierdos. No, como vayan, güey. A todos se los va a llevar de corrada, güey. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. Ay, güey. ¡Bien!